Señores, sean bienvenidos todos a su programa favorito ¡Soyateando! ¡Síganos en las redes sociales como... ¡Soyateando! ¡Soyateando en TikTok! ¡Soyateando en Instagram! ¡Soyateando en Twitch! Luego viene aquí y se suscribe Suscríbase por ahí Suscríbase, suscríbase Active la campanita Comente, dé like Comente lo que le dé su gana Con lo que usted quiera Porque es gratis y nos ayuda a seguir... ¡Creciendo! ¡Creciendo, creciendo! Bastante, así como está creciendo su talento Cuando usted se dirige a cantar siempre A practicar en Punch ¡Karaoke! ¡Porque Punch Karaoke es el mejor karaoke de República Dominicana! Ahí puede encontrar la mejor comida La mejor bebida El mejor ambiente, señores Tienen un sonido espectacular Luces donde usted se va a sentir como toda una estrella Por eso, si usted quiere quitar esa vergüenza Y lucir como todo un artista Diríjase al mejor karaoke de República Dominicana Que es... ¡Punch Karaoke! Donde tendremos una reunión, señores Donde ahí estaremos con ustedes Cantando, escuchándolos Cantar, curándonos con nosotros Ahí, hablando, comiendo Bebiendo El 26 de agosto La chelcha José Figuera Vamos Figue Figuera, 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 Figuera Figuera, Figuera, Figuera Figuera, creo que no es No Es Figuera Escucho la pista Ya no Ok, es que es venezolano entonces Ah, tú sabes, soy yo como un eco Ok, ya Vamos allá Es venezolano De repente te da Por volverme a buscar Dime dale Por hablar de los dos Y sal... Estoy viendo aquí ¡Sai cero! Dale Vamos Se le ve que tiene una voz bien... O sea, que sube mucho Exacto Porque no se le siente con mucho cuerpo abajo Se le siente como que Fuiste feliz No Fuiste feliz Si estás con todo Aunque Aunque en esos momentos Tú puedes meterle un poquito más de aire Para que se sienta como más lleno Esos armónicos graves Se sientan más Porque tiene buena voz Vamos allá Vamos allá Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Vamos a seguir Chip y un ching ahí Con el tiempo ahí Pero vamos, agárrala ahí Que tú puedes Vamos Se te olvidó Sabía hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual Yo quedé igual Ahí lo puso Ahí lo puso un poquito Bright Y ese Yo quedé igual que tú Como para llegar Y que le salga El melismita rápido Pero como así Bright, loco Bright Explícame eso No Porque eso lo vamos a explicar En el curso, señores Que estaremos dando próximamente En la página de Soyateando Que también viene próximamente Así que ya sabes Si quieres entender Muchos de esos términos Y no solo entenderlos Aplicarlos a su canto Prepárese Porque lo que viene Es enorme Enorme Enormisisisísimo Enormísima Enormísima Pero está afinadito Y bonito Son cositas Que pueden mejorar Figuéralo Que se moría Por llenarme De detalles Él notaba el 100% De su voz Yo no lo conozco Pero me atrevería A apostar que no Ahí casi Él se le metió Una tos Vamos a ver Él y palabras Pero a mí me gusta En general No, no, es que va mal Tiene su flow Tú te da acuerdo No, no, yo sé Yo sé lo que tú dices Pero a mí me gusta En general Su timbre Tiene voz de salsero De esos tigres De adolescente Y ese como Vamos allá Vamos a doler Figuera Palabras amables Si hubo alguien Sí, ese alguien quedó bien Sí, ese alguien quedó bonita Sí, porque siento Que está como que Tomando fuerza Tomando seguridad Con el transcurso Él empezó un tanto Como dijo Manuel Como pure así Con una voz un tanto hablada La canción Que pudo meterle Exacto más a dos Pero como que Un poco inseguro Y está como sacando Está cogiendo ahora Esa seguridad interna De él Vocalmente Vamos allá Se evitó en el Sí, lo del final Es verdad Se evitó lo del Muy aparte Que es un poquito difícil Porque va abierto Y estoy viendo Que él lo está como evitando Y él hizo un arreglito Y él hizo Muy aparte Y quedó bonito No se nota Que es como para evitarlo Sino como que Un arreglo Para que Enriquecer su interpretación Y me va gustando En verdad Él empezó un poquito inseguro Pero tiene buena voz Claro, exacto Al final Esa pudo caer un chis mejor Pero vamos a Lo arreglará ahora Vamos Figuera Amén Eso estuvo bonito Antes del alguien Qué duro Ese arreglo estuvo bonito Sí, me gustó Me gustó El alguien El alguien Ahí cayó Cayó Cuidado Fue que sueltó Sueltó todo el flow Se dengranó Vamos allá Una noche De locura Interminable Reentre que mi cariño Era el día de la risa Vamos allá Mi cuerpo Mi alma Mi mente Mi ser Como tú Ya lo sabes Ese culo Estran ahí ¿Quién es? Sueltita Alguien que llenó Mi día Vamos a ver Viene Alguien que llenó Mi día Si llenó Mis noches Con una nueva ilusión Se te olvido Se te olvido Se te olvido Sí, sí Me gusta como En esos tonitos altos Lo pone aquí Como 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 tú Ya lo sabes Se te olvido En el Alguien que llenó Mi día Alguien que llenó Mi día Se te olvido Ese no Lo está poniendo Un poquito Tan manasal Que otra cosa Pero lo está colocando Donde va Yo siento que él puede Que él puede agarrar Un chisma La bola La está soltando Demasiado Le están yendo Un poquito Las notas Y está subiendo La afinación Un chin-chin Pero Vamos allá Vamos en Figuera Trabajá eso Lo de los armónicos Grave Porque Para que se sienta Más full la voz No se oiga tan Brillosa todo el tiempo Sí, exactamente Muy importante Pero me gustó Esa nota aguda Porque se le nota Que tiene su voz Altísima Va en adolescente Vámonos 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 Dice Vámonos Vámonos Me da tanto ¿Tuviste eso? Vámonos Sí, pero Lo cortamos ahí Yo creo que Lo pudimos Dale un chin-pá atrás Quedó lindo Vámonos Vamos a ver Y el coro dice Ella Ok Vamos allá Se te olvidó Decirme adiós Abriás mi puerta Ahora que viene Sí Para el otro Bajo Vámonos 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 un poquito más la técnica del bostezo para que pueda balancear su voz, que se escuche más full, no tan high, tan brillosita y va a romper porque tiene mucho talento el hombre. Y trabajar más también los matices, también pienso que le puede favorecer mucho para... Claro. Vamos a ver con quién se va Figuera. Let's go. Y esa es la reina Milly que sale. Se fue con Milly, se fue con Milly, se fue con Milly, nada, en realidad el canta, a mí me gustó en realidad, es lo que tiene que resolver lo de esos armónicos graves para darle más cuerpo a tu voz, porque ya en lo agudo la voz tuya naturalmente es aguda, solamente te falta agregarle eso que tienes en contra, que son esos armónicos graves para darle más cuerpo a tu voz. y que esas mismas notas agudas se sientan con más poder. Sí, más precisión también en los melismitas, trabajar un poquito más para que se sienta, porque talento sí hay. Mira, pero yo checando, aquí dice que él se llama José Fancel. Bueno, tú sabes que fue su nombre artístico. Fancel, digo, como decía ahí Figuera, ¿no? Su nombre artístico. Figuera. Nada, este fue José Figuera o José Fancel, como dijo Ailón, ¿a quién? ¡Soyateando! ¡Wow! ¡Así, cuá, cuá. ¡Cuá!